Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Te apuntó el golpe, Aguayate rompe el monte, mucho fronte y después no aguanta el golpe. Llegó el que todo el mundo esperaba, Bailón Bindo, Tego Calderón, otra esquina, otro sazón. Saranana es reggaetón, pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Saranana es reggaetón, pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Hey DJ, just play that song, y dame un poquito de reggaetón. Hey DJ, just play that song, y dame un poquito de reggaetón. Wanna party all night till the break of dawn, so keep me dancing all night. Bailón Bindo, Tego Calderón, otra Shakespeare, Tego Calderón, otra esquina, única tirosa, Dice él ya no puede que no hay campano, No hay campano, no hay campanita que la novia, Noble Amp tourism. Y ahora después, Cuando empezaba y cuando cantaba Me entretenía A hacer conversar y que me gusta que era que lo mueva Me tomo en el rock a la vez que es de China nega A la música para que vaya a esta mañana Sí, oye, yo le pregunté And she said yes Al chan, el pan A ella no le gusta Reggaeton a ella le gusta como canta A ella no le gusta Reggaeton a ella le gusta como canta La sensación Maravillosamente la pista se adapta Con señal Y nos ame pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Acercate pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Que bien se ve esa cinturita Que bien se ve esa cinturita